Mi gente, les tengo un pinche chisme que está... No mames, chécate el dato. Ok, ¿se acuerdan de aquel pseudoambientalista que ansioso por salvar a los animales, por salvar toda esa selva del Tren Maya, porque el presidente era muy malo al hacer un Tren Maya? ¿Se acuerdan de ese güey? Bueno, era este. Ok, 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 ahí les va el dato. Bueno, no sé si ustedes conozcan a un influencer que se llama Fosfo Fosfo. Es un chavito de mucho varo, un güero que tiene mucha lana. Bueno, pues es más, mejor ve el video a tu güey, chécame. Un leopard de amor que había siete en colecciones privadas. Lo que, o sea, había siete y dos eran en colecciones privadas y cinco en zoológicos, que es la historia que nos les contó Arturo Islas. Que Arturo Islas iba por ese leopardo porque sabía que valía una lana y aparte de que valía una lana era un pedo conseguirlo porque no había este más. Entonces dijo, ah, pues este niño rico que lo voy a rescatar y... O sea, ¿Arturo Islas se quiso quitar un jaguar? Sí, es que yo después me metí a investigarlo en un leopardo. Creo que habían siete en México, dos en colecciones privadas y cinco en zoológicos. Y después cuando me metí a investigar, pues este güey de que se iba a la selva, agarraba a los animales y decía que los rescataba según él. Pero llevaba su showcito, o sea, agarraba y se llevaba un puma. No, vamos a salvar a un puma. Y así el puma todo, un puma así en la selva como él se los encuentra, pues te mata esa madre nomás. Yo que conozco y los he tratado. Por el que sigue vivo. Entonces, a ver, ¿tu conclusión es que este carnal solamente hace como espectáculo con eso? O en... Cien por ciento. Yo me di cuenta después de eso, o sea, de que me empezó a tratar de quitar a mí. Yo me investigué y es su business. O sea, agarra y te vende los animales y así. O sea, al lado de otro nombre, de otro prestanombre. Entonces, él nunca se quema en la pura imagen de los animales que va decomisando y se va robando. De la gente que según él rescata. Y este es... Pues así las cosas, mis estimados. ¿Cómo ven? Está cañón estos pseudoambientalistas, ¿no? Que muy preocupados. Y así en negocio de ellos. Si te gustó esto, sígueme aquí y sígueme aquí. Dale like, comenta y comparte. Comparte para que más gente llegue a esta información. Y comente y dime qué opinas. Yo los leo. Yo soy Eduardo Camarena y les recuerdo que la verdad, la verdad duele.